En las instalaciones de la Universidad del Sur, el área de comunicación dio a conocer la realización de un foro con la finalidad de que los estudiantes se adentren en el trabajo de los periodistas locales y nacionales. Vamos a tener diferentes ponentes como Cate de Artigues, que tiene su columna de opinión en el periódico El Universal. Va a estar Mario Filio, Mario Filio es actor de doblaje y locutor comercial. Es por ahí el que hace el doblaje, por ejemplo, del Rey Julián en la película de Madagascar, Sebastián en La Sirenita. Y bueno, él viene a compartir un poco con los chicos de la universidad. También viene la universidad, la 3D MX, es una universidad en Zapopan, Jalisco, que viene y trae animación para cine. Viene a decirles a los chavos cómo se trabaja la animación. Durante la conferencia de prensa para dar a conocer el evento, destacaron la importancia que tiene la carrera de comunicación y los foros para el desarrollo profesional de los estudiantes. La finalidad es que los chicos tengan este contacto con los expertos en comunicación y diseño gráfico, porque es vasto, es variado el programa de actividades, porque tenemos relaciones públicas, periodismo, comunicación institucional, comunicación corporativa, para que ellos puedan perfilarse y se den cuenta que la comunicación y el diseño no nada más son los medios, sino que hay diferentes aristas que ellos pueden utilizar para enfocarse y trabajar. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.